Dicen que esta base es de textura cremosa y se funde con la piel. Vamos a ver si es cierto. Es la Photo Ready Candid de Revlon. Tiene una tecnología anti-luz, por eso el nombre Photo Ready, ya que es ideal para las fotografías, ya que no va a reflejar la luz. Lo que promete es un acabado natural y me encanta el empaque, ya que trae un dosificador, es como de un plástico y no se te va a quebrar nunca, o sea, se puede caer y lo que sea, ya que no es de vidrio. Vamos a probar qué tal. Punto clave, dosificador. Eso para mí es un 100 de 10. Bueno, voy a ponerla aquí. Me gusta mucho esta brochita porque las brochas de esta marca que se llama Ducare me han salido buenísimas. O sea, no se queda el producto en la brocha, sino que lo deposita en tu rostro, que es lo que deberían de hacer todas. Ok, de primera instancia podemos ver que sí, la fórmula es cremosa y cubre bien. Este tono como... Me está pasando algo muy raro. Lo que pasa es que cuando yo compré esta base, era invierno, fue como en febrero, ya casi primavera, y normalmente en la época del año, cuando hace frío, mi piel tiende a ser más blanca porque pues no me pega tanto el sol, el sol no está tan fuerte, pero nomás empieza el verano y mi piel se empieza a quemar. Así que tengo bases diferentes para el tiempo de calor y el tiempo de frío. Tengo dos tonos de piel diferente durante el año. Ok, y sí dejo un acabado súper bonito en la piel y sí cumple esa parte de que se funde porque no batallé para nada para difuminarla o esas cosas. Me gusta que pese a que la aplico con brocha, no me quedan las líneas así de la brocha. O sea, es como... Es como magia. Miren, parte con maquillaje, parte sin maquillaje. O sea, esto se ven mis marquitas, mis manchitas, todo, y aquí difuminado. Esta base también tiene agentes antioxidantes que son para pues la contaminación que hay en el ambiente. O sea, como para que no te entre tanto en la piel esto. Aquí viene en el empaque de hecho anti-pollution y también viene en la información que hay en internet de la base. Si se dan cuenta, al principio cuando la pongo se ve un poco más clarita, pero como que se adapta al tono de la piel. Como podemos ver hoy en día, las bases traen una tecnología que se adaptan al tono de tu piel. Así que ya no hay tanta bronca si no tienes exactamente tu tono o no le atinaste. Que, ojo, esta base no es nueva. Obviamente, como ya todo el mundo sabrá, no es como que, ay, sí, acaba de salir. Ya tiene años en el mercado. Pero, pues, es bueno siempre reseñar las cosas y ver qué tal. Porque a veces las fórmulas, pese a ser el mismo producto, las mejoran. Estaba viendo en la página que esta fórmula no contiene parabenos, aceites, fragancias artificiales. Y la verdad es que todavía eso la vuelve aún mejor. Yo ya la he utilizado. No la estaba usando mucho. O sea, la utilicé para probarla cuando la compré. Y ya. Y algo que me gustó es que no me sacó acné, no me sacó algún brote. O no es como que, ah, al día siguiente que la utilicé me salió un granito. Para nada. Nada de eso. Pero, wow. O sea, me encanta. Cumple con todo lo que promete. Porque dice, un acabado natural. Como pueden ver, no me dejó textura mate o brillosa. Simplemente es como natural. Aquí se me ve brilloso por la luz y porque tengo un poquito de calor. Pero son como esos brillos naturales si acaso lo que deja. Pero nada super dewy como la de Maybelline que esa sí te deja un acabado brilloso extremo. Esta no. Es como dice natural. También se queda. Se está aquí. Pero sí recomendaría sellarla para que no se te vaya a caer rápido. La duración que tiene esta base durante el día es una duración media. O sea, si andas sudando mucho o así. Puede que a las 8 horas se te caiga o ya no traigas base en ciertas zonas que son zonas donde tienes grasa o algo así. Entonces, también te puedes aplicar un poquito más. Por ejemplo, aquí puedo tomar más. Vean cómo se adaptó. O sea, tono original adaptado. Para cubrir, o sea, puedes dar como una segunda capita en zonas difíciles. O bien, ponerte tu corrector. Ya dejé secar la base y así es como queda. Como les digo, acabado totalmente natural. La verdad es que cumple con todo lo que dice que promete. Para mí sería un sí. O sea, si la quieres comprar, adelante. Los subtonos que trae esta base casi todos son muy rositas. Es difícil encontrar un subtono amarillo, pero sí hay también. Definitivamente, esta es una base que sigue vigente y el tono que yo estuve utilizando es el 270 Medium Beige. Por si les sirve de guía, así es como me queda. O sea, como que no termina de ser de mi tono de piel, pero está bien. Pero bueno, déjame en los comentarios si tú ya la has utilizado y qué te ha parecido. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Bye, bye. No olvides dejar tu buen like. 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 Gracias.